Jugaste con dos cartas Y has perdido Ya no te queda más Sino un camino Sigue perseverando Maldito tu destino Sigue perseverando Maldito tu destino Si piensas que el amor Se consigue jugando Estás equivocado No sigas apostando Porque al final de cuentas Tu amor se va acabando Porque al final de cuentas Tu amor se va acabando No insistas que apostemos Que ya es muy tarde Tú tienes full de cuadros Yo tengo póker de haces No juegues te lo ruego No insistas más Si apuestas a la vida También la perderás Si apuestas a la vida También la perderás Si piensas que el amor Se consigue jugando Estás equivocado No sigas apostando Porque al final de cuentas Tu amor se va acabando Porque al final de cuentas Tu amor se va acabando